Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la temporada 43 y en esta ocasión G-Dyas Asi nos toca enfrentarnos nuevamente por segunda vez en esta temporada contra TCN y teníamos una guerra difícil amigos, sobre todo porque cuando comenzamos a movernos ellos, vaya que estaban haciéndolo bien, llevaban solamente una baja y pues prácticamente una baja podía darnos la derrota y no quería mufarla pero amigos, ustedes están a punto de ver algo no apto para cardíacos así que, bueno, comencemos, primera pelea, camino 1 me tocaba en esta ocasión bajarnos a este Mephisto, Hulk si bien no es inmune a incineración solamente tienes que tratar de no golpearlo tanto cuando la incineración está activa y si llega a tener algo que sea una sola incineración no te va a hacer tanto daño como ustedes pudieron ver, soy inmune a las ventajas porque estoy llevando a la Trinidad que he estado llevando en toda esta temporada entonces, nada más cuestión de estar pendiente de esa incineración que no le dé demasiado acopio de poder para que pues no se complique tanto entonces mi estrategia es intentar llegar al especial 3 pero como vi que ya tenía 12 furias, ya lo tenemos prácticamente al 37% de vida eh, si, espero a que se cure y ahora si voy a tirar mi especial 2 con la intención de que se muera de un solo especial 2 y vamos a ver tiro mi especial justamente cuando consigo mi Rabia Gama y listo, finiquitado ese Mephisto no hubo necesidad de llegar al especial 3 nos curamos con un Norve y cambiamos maestrías contra ese Void eh, teníamos que quitarnos la hemorragia como ustedes pudieron ver eh, me puse nada más la mitad de las suicidas me dejé el veneno y mi estrategia aquí amigos era conseguir mi especial 3, ok porque eh, aquí no había manera de deshacerme de las regeneraciones y tengo que ser agresivo en contra de Void porque me va aplicando desventajas no eludí ahí porque siempre que te deja la desventaja de lentitud hay un 30% de que no te deje eludir entonces sí, eh, aquí vean nada más como iba acumulando esas regeneraciones estaba curando bastante pero la verdad, si me preguntan no estaba yo para nada preocupado porque una vez yo consiguiera mi Rabia Gama como ustedes pueden ver voy a ir acumulando lo que son vulnerabilidades físicas en Void que con la maestría de desesperación en 3 de 3 le voy a reducir toda la regeneración y vean nada más ese daño bestial de Hulk que ni siquiera le terminé, eh, le dejé prácticamente curarse nada de las regeneraciones que tenía activa y bueno, ahora me tocaba el subjefe del nodo 23 Mangok teníamos que bajarlo con Hulk también eh, fíjense que Mangok aquí no se me hace muy bueno defendiendo por el tema de que cuando consigue su especial 2 para que luego consiga su especial 3 es un pedote imagínense, vean cuantos combos ya estoy haciendo y no está consiguiendo nada de poder prácticamente entonces aquí nada más consigo mi especial 3 lo tiro para conseguir mi Rabia Gama y pues sí eh, se entiende que lo pongan aquí por el tema de que cuando llegas a 10 golpes bloqueados el onceavo va a ser imbloqueable entonces te puede agarrar con un especial 2 eh, pero pues sinceramente un especial 3 y luego un especial 1 de Hulk es suficiente para bajarlo y bueno amigos, ahora continuamos ya mero viene la desgracia de esta guerra amigos si, si ustedes estuvieron en el directo de ayer ustedes saben que eh, estuvimos mostrando nuestras estadísticas mostramos que llevábamos 75 peleas en toda esta temporada en 8 guerras y 0 bajas y bueno no amigos no es esta pelea teníamos que bajarnos a Doctor Doom con Hulk eh, mi estrategia es básicamente la misma conseguir mi especial 3 una vez lo consigo si tengo la furia por la interceptada tirarle ese especial 3 y vean nada más cuanto daño le hicimos conseguimos nuestra Rabia eh, tenía que tener un poco de cuidado por esas vulnerabilidades físicas que le había aplicado su ataque iba a incrementar exponencialmente pero lo bajamos con una interceptada más antes de que se acabara la furia y ahora si amigos la pelea que menos me preocupaba amigos la que menos me preocupaba literalmente eh, que puedo decirles eh, comenzamos bien la pelea me eché para atrás y tiré ese especial 1 al aire eh, sin ser no fue nada de mi intención la verdad pero creo que tenía muy pegado el dedo gordo cerca del especial y luego me comí otro especial 1 activé la inmortalidad y eh, si fui un saco de box aquí amigos no quise tirar ese especial 2 pero nuevamente tenía el dedo muy pegado para allá y yo así de que demonios vean cuantos golpes me comí en esta pelea y el encolerizar estaba a punto de expirar logramos conseguir la interceptada tratando de hacer daño pero dije ok, se acabó mi encolerizar y vean nada más cuanto daño estoy recibiendo sí, prácticamente me morí sin ser golpeado al final ¿vieron? al final me terminaron matando mis potenciadores porque perdía más vida de lo que me curaba y... pues bueno no hay mucho que comentar en esta pelea amigos más que fui un saco de box literalmente nada más fui a esa pelea a que me mataran y créanme que en la segunda pelea no fue muy diferente que digamos eh nuevamente me estaba pasando de que creo que tiró un especial al aire ahorita ahorita lo o me como una interceptada no recuerdo muy bien pero iba muy bien la pelea aquí y... sí, aquí ¿vieron? tiró un golpe al aire me terminó haciendo un combo de 5 y yo me paniqué terminé bloqueando y yo dije de que ok, vamos a conseguir la interceptada la anulé por el la maestría de asesino y... sí, al final lo bajamos pero perdimos la mitad de vida aunque era la única pelea que teníamos con Hércules amigos la única pelea que teníamos con Hércules y la venimos a mufar venimos a perder nuestra racha de invictos en cero bajas en esta temporada en una pelea súper sencilla eh porque esa pelea era súper sencilla amigos no era para que yo muriera sobre todo con Hércules rango 5 aunque bueno no tenía ninguna fuerza pero aún así tenía tres de la sinergia de Hulk más las que iba a poder conseguir en la pelea era una pelea completamente tranquila yo eh la cagué completamente entonces en este punto de la guerra amigos íbamos ya uno a uno aunque eh TCN llevaba ya aproximadamente 120 130 nodos de exploración entonces era muy improbable que murieran en los últimos nodos yo así de que ah vaya carga pesada que le dejé a mi alianza eh porque pues prácticamente nadie puede fallar si queremos tener una oportunidad de ganar esta guerra entonces eh no me quedaba más que terminar las peleas restantes que no eran tan sencillas eh sin bajas ok entonces bajamos a ese longshot sin problema alguno después de un especial 3 aplicando la misma estrategia siempre con Hulk muchas de las veces me van a ver utilizando especial 3 y luego especial 1 sobre todo contra luchadores bifis ¿no? sobre todo con luchadores que tengan mucha vida que se pueda complicar un poco que no se sepa que no se vayan a morir con un especial 2 y luego especial 1 y pues si eh teníamos que bajarnos luego a este Sasquatch rango 2 en el nodo 48 nodo de Falter aquí me aplicó el fallo yo así de ah ¿por qué me aplicó fallo? y me acordé que él gana ventaja de vigilancia y me lo lo alcancé a ver a tiempo amigos yo así de que ok eh un poco más atento un poco más atento aquí ya nada más tenía que ir ser yo agresivo estaba intentando baitear ese especial 2 que me lo tirara no lo tiraba hasta que pum lo tiró y ahora si digo ok 57% de vida vamos a ver cuánto lo dejo en un combo de 5 42 no tengo que baitear otro especial 2 pero pues dije eh el todo nada tiramos el especial 2 pum se murió de un eh de una bofetada y listo pasemos a la siguiente pelea chavos la siguiente pelea era Absorbing Man también con Hulk eh si bien no soy inmune a incineración esta pelea nada más hay que jugarle lento de hecho esta pelea fue podría decirse que la más larga de todas las que me tocaron ok entonces cuál era mi estrategia como ustedes lo pudieron ver en la guerra anterior derribarlo en su forma Uru y en su forma Magma para qué para volverlo humano enteramente humano y que no tenga resistencias no se cure y se facilite un poco más la pelea eh desafortunadamente para mí tenía las suficientes furias que con el golpe fuerte active mi rabia gama y pues obviamente no quería yo eso esa no era la intención y aquí estaba intentando de que me tire nuevamente especial 1 para poder derribarlo no tengo furias por lo tanto no voy a conseguir rabia gama y ahora sí ya que lo tenemos en la versión humana estoy aquí tirando mi especial eh 3 para conseguir la rabia gama a ver cuántas eh con cuántas cargas me iba a iniciar pero como nada más tenía 3 furias nada más conseguí eh 10 furias extras y ahora sí conseguimos nuestra rabia gama él es humano y tengo que baitearlo con el especial 1 pero no tenía mucho lo había derribado con la forma Uru por lo tanto no le quité entonces aquí justamente lo tira y ahora sí si lo derribo se vuelve humano listo finiquitado le desactivé su forma tiro especial 2 y a mimir entonces eh muy controlada la pelea se nos salió un poquito de control en eso de que lo derribamos cuando lo habíamos derribado en forma Uru pero pudimos sacar la pelea y ahora como última pelea teníamos que bajarnos al jefe nuevamente Kindred eh este jefe se complicó un poquito más de lo normal porque me terminé comiendo un especial 1 ok estaba muy lejos al momento que tiró el especial 1 y eh aún así yo salí corriendo hacia él y pues prácticamente me entrega que me diera eh el golpe no entonces aquí lo tira vieron mi error fue haberme tirado hacia atrás justo cuando hizo la animación del especial 1 por eso es que no me dio tiempo entonces yo así de que ok tengo degeneración eh no pasa nada por el momento siempre y cuando no cargue sus 50 cargas de bichito pues eh todo debería de estar bien entonces aquí lo hago bien pero justo eh cuando pauso sus cargas él consigue la carga número 50 entonces yo así de que ok bueno tengo que echarme para atrás ser pasivo tratar de que él no venga hacia mí para que no se complique la pelea no me deje tanta eh tanto dolor pasivo que al final me puede drenar bastante la vida entonces conseguimos nuestro especial 3 ahora sí eh le hago un combo de 5 para que quede lo más cerca posible del especial 1 para que así quede lo más cerca posible del especial 2 cuando termine mi animación activo la rabia gama y mi estrategia era que él consiga el especial 2 lo tira afortunadamente para mí y nos da tiempo de pausar esas cargas y ahora sí el Hulk smash los golpes macizos interceptadas a lo que se puede vuelvo a baitear el especial 2 para que lo tire y le vuelva a pausar sus cargas y lo tira y ahora sí lo golpeamos las volvemos a pausar conseguimos el ruteo interceptamos con especial y listo ahora sí les digo se complicó un poco al inicio por el tema de que nos comimos un especial 1 pero logramos sacar la pelea que era lo importante al final como ustedes pudieron ver si estuvieron en el stream del día de ayer el pepetón que de hecho si están viendo este video muy posiblemente ya estemos en vivo vamos a hacer esa dinámica que creo que todos los días vamos a estar iniciando stream a las 9 de la mañana horario de México y pues sí muy posiblemente ya estemos en vivo así que les mando muchos saludos los espero ver y darse una vuelta por allá al final TCN como ustedes pueden ver en el progreso de guerra pues terminaron con una baja solamente nosotros al final mi grupo ya lo terminamos al 100% esa pelea de Kindred era la última que yo tenía pero pues nos llevamos dos bajas de mi grupo los otros grupos todavía les falta terminar si bien ellos lo están haciendo bien pues ya ya la guerra está perdida no hay manera de que de que podamos ganar porque pues ya llevamos dos bajas entonces muy posiblemente por tiempo nos iban a ganar también entonces la pelea la guerra era de por si muy difícil entonces desde que yo morí con esa baja en el Killmonger pues prácticamente la guerra se perdió así que ahora si lo puedo decir que por mi culpa se perdió esta guerra una pena pero pues ni modo así son las guerras chavos así son a veces una sola baja es suficiente para determinar al ganador en esta ocasión lo fue y vaya manera de perder mi streak la verdad una pelea muy sencilla pero pues ni modo hay que aprender de esto tratar de no volver a cometer esos errores tontos porque fue una baja muy tonta pero pues hay que seguir adelante chavos así que pues bueno si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos los espero en el stream del pepetón cuídense mucho bye